Guitarra mía Mi compañera Eres mi vida, eres Mi vida, eres mi amor Cuando yo muera Guitarra mía No quiero llanto Yo quiero música Y melodía Yo te conservo Como reliquia Como un recuerdo De aquellos años De mi niñez Cuando yo muera Guitarra mía No quiero llanto Yo quiero música Y melodía Y melodía Yo te conservo Como reliquia Como un recuerdo De aquellos años No quiero llanto No quiero llanto Y melodía Música CC por Antarctica Films Argentina